El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre así que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Tocaba el abandonado Brotaba a mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Hoy 16 Cuando se abra El mis venas O si no hay Ya por mis arras Les manos Que la puta L moment ¿Cómo Tu ennial